El año 1997 es cuando se convoca a un nuevo grupo de niños y jóvenes de la comunidad para ser instruidos bajo la dirección del maestro Nicacio Ojeda Aladez, ingresado del Centro de Integración Social, CIL Nº 8 de San Marcolomé, S.O. 8. Pero es el camino 1999 cuando se inicia formalmente con el diseño hecho musical. Así para el 20 de noviembre del año 2000 se presenta por primera vez la nueva banda integrada por 18 niñas, niños y jóvenes teniendo frente al maestro Nicacio Ojeda, quien estuvo en frente hasta el año 2004. En 2004 ese maestro sale de la comunidad y muchos jóvenes abandonan la banda. Salen de la comunidad en busca de nuevas oportunidades educativas, económicas, dejando a la banda con pocos elementos. Es entonces en el año 2005 cuando se integra el joven maestro Gilberto Martínez Velasco, quien trabajó con los jóvenes durante dos años, hasta el año 2007, logrando mantener una banda de al menos 30 integrantes. De la banda se mantuvo con la ayuda de los integrantes más avanzados de la agrupación, quienes apoyaban en la instrucción a sus compañeros más jóvenes y dirigían activamente las actividades musicales dentro de la comunidad y de pueblos vecinos. Seguimos escuchando a la banda filaromónica y partílico indígena Tierra de la Lomba, interpretando una cobertura en su lado, proleta y campesino, del autor Frank Van Zuffen. Fuertes los aplausos para hacer un nuevo programa, señor Moneda. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 parte de esta banda estudios en la Facultad de Música de la UNAM la banda de San Miguel Cajonos nos interpretará un popurrí titulado arreglo del maestro Constantino P. Guerra fuerte aplausos para la banda pilarmónica de San Miguel Cajonos aplausos altrimenti cuando hables usted a la escucha a Klein LG chau ¡Gracias! 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 Claro que sí, que se escuchen esos aplausos para esta excelente interpretación. ¡Gracias! ¡Gracias! rústica del género por sacia del maestro Tomás Vargas Cris pues los aplausos por favor para esta banda de la música 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 Obertura con el título Tempestad del autor Zui Rasgado Recibamos a la banda de San Miguel Cajonos con fuertes y merecritos aplausos. ¡Gracias! 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 Brindémosle fuertes y calurosos aplausos a la batalla de San Miguel Cajón. Público presente, la música alimenta el espíritu, fortalece nuestra paz y alegra nuestros corazones. ¡Gracias! Quiero agradecer infinitamente la presencia de cada uno de ustedes en esta noche, en especial a las bandas de la Armónica, nuestros sinceros reconocimientos por deleitarnos sus famosas piezas musicales. Es grato reconocer el esfuerzo de cada uno de los integrantes. El pueblo de San Pablo y Aganiza les extiende sus sinceros agradecimientos por esta inolvidable audición 2024. Y cuatro, que sigan disfrutando de las actividades. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!